bienvenidos a ucdm practicando bienvenidos practicantes del perdón bienvenidos a esta sección de vagos mentales y un vago mental es un practicante del perdón dispuesto a poner en duda el sistema de pensamiento del ego la identidad con la que se ha identificado el yo que ha fabricado un vago mental es el que deja de coger trabajar con esa identidad fabricada y asumir que sabe un vago mental es aquel que está dispuesto a que se le muestre otra manera de ver bienvenidos vagos mentales hoy quería hacer una reflexión y la reflexión ha venido a raíz de un comentario que leí en uno de los vídeos de un usuario que que lo que lo escribió en ese comentario bueno antes que nada daros las gracias a todos los que comentáis me gusta mucho leeros y en la medida que puedo me gusta responder todos los comentarios todavía sé que igual hay alguno que no ha respondido pero me gusta me gusta que que os comuniquéis en esos comentarios entonces en este comentario en particular esta persona comentaba algo que me hizo reír y por eso quería hacer esta esta reflexión sobre sobre lo que él estaba 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 diciendo y él venía a referirse a qué decía afortunados los que entiendan el curso de milagros y les dé paz y que todavía estaba esperando a que jesús escribiera un libro mucho más fácil y eso me trajo una 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 risa me dio risa porque me reconocí ahí en cuando cuando comenzamos con con esta práctica es estamos tan desconectados de lo que somos estamos tan solos solos entre comillas entre comillas creemos que estamos tan solos que que todo lo que dice este libro como para manejarnos aquí debemos usar el intelecto y entender todo el libro realmente cuando comienza a salirlo por muy intelectual que seas no cabe duda de que te va a sonar a chino a no ser que tengas un grado de madurez en tu conciencia en la conciencia ya que 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 hayas venido aquí con esa madurez y lo veas y digas wow ya 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 está es esto sí que es cierto que hay un un sentimiento de un un reconocimiento de que eso es cierto que es lo que nos impulsa a seguir adelante ese reconocimiento ese por ligero que sea recuerdo de que es verdad pero es cierto que nos parece incomprensible lo que lo que está diciendo entonces porque estamos muy muy desconectados hemos fabricado nuestra personalidad hemos fabricado el yo que quiero mostrar al mundo y el yo que no quiero mostrar lo tapamos porque es el que consideramos que que nadie nos amaría si nos conociera realmente entonces me hizo gracia porque ya te digo que que representa lo que lo que muchos estudiantes al empezar el curso hacemos yo le respondí que sí que es cierto y que luego más adelante si seguimos con esta con esta disposición de ser el vago mental al que os he os he comentado eh llega un momento en que en que deberías decir afortunados los que lo practican porque cuando ves realmente a lo que te lleva este curso que esa a desprenderte completamente de ese de esa personalidad de ese ego de esa del ego que tú has fabricado de desprenderte completamente es cuando eh dices pues no pues no no lo quiero practicar no no quiero y y es una honestidad brutal que se necesita porque en ese momento de 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 reconocer que realmente no es lo que quería yo esto empiezas aquí nadie empieza mmm cuando ves el libro que es un mapa muy 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 bien estructurado muy bien hecho mmm que te lleva a la salida cuando comienzas tú quieres tú quieres mejorar ese yo fabricado tú quieres ese libro y si vas a practicar es para yo estar bien aquí yo estar en paz aquí con lo que soy con este personaje yo quiero tener un trabajo mejor quiero tener una salud mejor quiero tener una casa mejor quiero tener un sueldo mejor quiero tener una pareja mejor y todo eso es lo que me va a dar paz y este libro me lo va a dar y cuando ahondas en el libro en la práctica y y entiendes por fin lo que te está lo a dónde te está llevando pero lo hace de una manera amable lo que pasa que tú esa creencia en lo que en la identificación que crees ser lo va a ver como un ataque entonces ahí es cuando coges el libro y lo tiras directamente puedes entrar en entre comillas depresión puedes pararte y decir no no porque pues porque estamos desconectados completamente y así es como hemos vivido hasta ahora desconectados el curso lo que te lleva es mediante la práctica a a la conexión a estar conectados a ya estamos conectados pero nos hemos olvidado de que lo estamos hay esa parte que que es la verdadera y es la que te va a guiar aquí porque si si el mi cuerpo es un vehículo porque al final es a lo que Jesús nos dice simplemente es un vehículo y pues ese vehículo va a representar la oscuridad o la luz que eliges pero como hemos estado tantos años porque piensa como 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 ha sido tu vida hasta ahora la vida de todos en ese vehículo es como la comparación por ejemplo con un vehículo un vehículo real un coche bueno real vamos a hacer esa metáfora un coche no hemos ido conduciendo lo que yo soy realmente ha ido conduciendo pues un coche sin luz y sin limpia para brisas así desconectados completamente a oscuras y que pasaba pues que nos pegábamos choques unos contra otros si es cierto que podías pillar pues un trayecto así en la carretera un trayecto larguito en el que igual no chocabas con nadie y decías bueno pues mira el viaje el viaje por ahora está siendo está bien el viaje no llevo luz no llevo limpia para brisas pero bueno pero el choque al final es inevitable porque porque ni yo llevo luz ni el otro vehículo pues tampoco lleva luz entonces entonces el choque es previsible totalmente y entonces te encuentras con con esta con este libro y te dice pues oye recuerda que en ese que ahí en el vehículo llevas llevas un un hay un interruptor que si lo das pues tienes luz y llevas un limpia un limpia para brisas la luz es reconocer que tengo una mente correcta y que si la elijo va a iluminar me va a conectar con lo que he olvidado y el limpia para brisas pues vendría a ser como el espíritu santo que es el que hace el que es el que hace el si tú quieres y apretas ese botoncito pues va a limpiar sería como corregir los errores utilizando el perdón y ahí es cuando vendría la conexión de estar de ser creerme este yo que he fabricado este cuerpo esta esta personalidad es todo esto y y ir por la vida desconectado completamente a oscuritas pues darme cuenta de que tengo una luz y que tengo un limpia y todo está todo está en que adoptes la actitud de vago mental y pueda seguir decidir ya como conductor de ese vehículo tomador de la decisión que en esa mente puedas elegir uno u otro y ahí está nuestra disposición a querer a querer hacerlo muchas gracias feliz práctica del perdón